Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Estos versos los dedico a un amigo verdadero 100% Nayarit, hombre cabal y sincero Su vida fue de tropiezos cuando él estaba chiquillo Él conoce la pobreza, no se avergüenza al decirlo Orgulloso de sus padres, aunque se crió con sus tíos Con guaraches de correa y su pantalón parchado Así se crió aquel chavalo por los cerros y barrancos Augusto se la pasaba arriba de su caballo A sus tíos les agradece que a trabajar lo enseñaron Tempranito en las parcelas y andaba atrás del arado Haciendo cargas de leña o en corrales ordeñando El gusto por los caballos lo traía desde chamaco Igual que los caripeos por los ranchos jineteando Las mujeres ni se digan y escuchar banda tocando Año del 96 se fue para el otro lado Su ranchito se quedaba, su amor llevaba a su lado Un día piensa regresar con sus tíos, padres y hermanos La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo